Hola galaxia, no tengo palabras para describir este episodio, creo que es lo mejor que he visto en los últimos tiempos, ha habido sorpresas sin parar. Desde el gladiador Guki, del que ya hablaré más tarde, hasta profundizar en la tribu de los Tusken. No hemos podido empezar mejor este 2022 con este contenido, que por cierto, feliz año a todos, espero que lo hayáis festejado a lo grande porque este año será grandioso para Star Wars. Este episodio es otra prueba de cómo están siendo más valientes en hacer conexiones con los cómics y sobre todo hacer escenas complejas para una serie live action. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre este capítulo 2, Tribus de Tatooine, y qué esperas ver en el próximo episodio. La historia continúa con Fenix Shan llevando al asesino al palacio, donde revelan que pertenece a un grupo de asesinos llamado Orden del Viento Nocturno, y que son caros de contratar por su reputación. Fenix está en lo correcto al decir que están sobrevalorados, porque cuando lo echan para que se lo coma el rancor, este empieza a cantar diciendo que el alcalde lo envió a matarlo. Luego vemos que no hay ningún rancor y la verdad es que me hizo reír mucho esta escena, aunque quería saber si al menos aún tienen alguna criatura para usar en el futuro. Cuando deciden hacer una visita al alcalde, el mismo Hitoriano les dice que él no ha tenido nada que ver con el intento de asesinato y que a estos asesinos no se les está permitido salir del espacio hut. Después de matar al asesino, Mok Shais le ofrece un consejo a Boba diciendo que es difícil dirigir a una familia del crimen, incluso más que ser un cazarrecompensas, y le aconseja ir al santuario de Madame Fouyp para saber la verdad del ataque de los asesinos. Tengo que decir que les ha quedado perfecto el animatrónico para crear al alcalde, aunque parece que había una persona también dentro disfrazada para mover el cuerpo. No sé vosotros, pero aunque él no haya enviado al asesino, yo no me fiaría mucho de él, o será simplemente que no veo que se tome muy en serie a Boba Fett. También podría ser que el mayordomo Tuilek esté intentando ganar puntos con los que contrataron a los asesinos, que los veremos ahora. En el santuario, Garza Fouyp le cuenta que los llamados mellizos se han proclamado herederos del reino de su primo Java, y es justo cuando son interrumpidos por tambores y la gran entrada de estos hut, llevado en litera que llegan desde Nalhuta, su planeta natal. Estos le exigen a Boba que Tatooine les pertenece por derecho, pero Boba dice que tendrán que matarlo para conseguirlo. Y si ya me sorprendió ver a dos hut, menuda sorpresa me llevé al ver al mismísimo Black Krasantan. Para quienes no lo conozcan, es un Wookie que ha aparecido en los cómics trabajando para Vader, ha peleado contra Obi-Wan y ha sido compañero de Dr. Afra. Como bien dice Boba, él es un gladiador, y en los cómics se cuenta que fue expulsado por su especie en Kashyyyk. A partir de ahora si lo vamos a ver más, he decidido llamarlo Santi, un mote que le puso Afra. Creo que tiene un aspecto fenomenal y tengo muchas ganas de verla en acción, para que la gente vea y conozca a un Wookie totalmente opuesto a Chewbacca. También creo y espero que acabe uniéndose a Boba, ya que en los cómics vemos que en realidad no es tan malo. Con esto, este episodio acaba con los asuntos del presente y volvemos con los recuerdos con los Tusken, así que solo quiero apuntar que aún queda la reunión de Boba con las familias del crimen. Seguramente les ofrecerá unirse para protegerse de estos hut en alguna clase de guerra que menciona Fennec en los avances. Puede que incluso quiera acabar con cualquier hut que pueda ser una amenaza y así deje de existir este espacio hut y también su influencia en la zona. También están las escenas de los motoristas con un personaje femenino que la gente está especulando que es Arden Lin, pero sinceramente habrá que esperar porque yo no sé cómo van a encajar en todo esto. Ahora en el pasado vemos que Boba se está ganando el respeto de los Tusken, que ya le están enseñando el arte de pelear con el Gardefi, como si fuera el padawan de la guerrera con la que peleó en el primer capítulo, llegando a usar un Gardefi hecho de madera. Al igual que Ezra y Kanan usaban unas espadas de entrenamiento para entrenar con Sabine. El entrenamiento es interrumpido por un ataque de los spikes que transportan especie en un tren, dejando a varios Tusken muertos. Boba promete ayudar a los Tusken a parar el tren robándoles los Bikespeaders a una banda de ladrones nictos en la estación Doshi, donde también vimos a Kami y a Fixer, antiguos amigos de Luke Skywalker. Es increíble el nivel de detalle que están teniendo en este show al recrear con exactitud la estación Doshi, tanto en el interior como en el exterior. Ojalá Kami o Fixer hubiesen hecho algún comentario mencionando a Luke o Vix para darle curiosidad a la gente que no haya visto las escenas eliminadas. Y ahora fue el turno de Boba a enseñarle a los Tusken cómo funcionaban los Speeders para prepararse y detener el tren. Tuvo momentos graciosos pero también momentos de trabajo en equipo y si los Ewoks pueden manejar más o menos uno con lo pequeños que son, no creo que sea tan difícil. La escena del tren es una de mis favoritas porque tiene ese parecido a Indiana Jones, a los atraques a los trenes en el viejo oeste, pero también a la película de Han Solo. Boba hace un trato con los Pykes donde por cierto los vemos por primera vez sin su máscara en live action y como era de esperarse también son diferentes a como los vemos en la serie de Clone Wars, pero aún así me gustaron bastante. Sabemos que los Pykes trabajaban con el Crimson Dawn por lo que puede que aún haya esperanza de volver a ver este sindicato en la pantalla. Lo digo porque el uniforme del Pyke Leader me recordó a la de los guardias del Crimson Dawn. Después, reunidos tranquilos, el jefe de estos Tusken le cuenta a Boba que hay muchas tribus diferentes por Tatooine, pero que ellos se ocultaron desde que los océanos se secaron. Porque sí, Tatooine se sabe que una vez tuvo océanos pero al igual que Yaku, desaparecieron. Otras tribus sobrevivieron matando que seguramente han sido los que hemos visto hasta ahora, como los que atacaron a Luke o secuestraron y mataron a su abuela, es mi Skywalker. El jefe le da un regalo porque es un gran guía, por lo que este regalo lo guiará ahora a él. Este regalo es un lagarto que se le mete por la nariz con la ayuda de lo que parece ser una especie de especie. Con esto, Boba tiene una visión que intentaré interpretar al menos desde mi punto de vista. Por lo que entiendo yo, hay partes que sí sucedieron como él caminando para encontrar un árbol por los desiertos de Tatooine y romper una rama para luego forjar su propio car de Fi, pero lo demás creo que fue una forma de decir que Boba siempre ha querido ser como su padre, pero eso casi lo mata. Esto representaría el árbol atrapándolo sin escapatoria, como cuando estaba dentro del Sarlacc, pero al escaparse rompiendo la rama, es una forma de decir que quiere cambiar de vida. Es por eso que decide quedarse con su nueva tribu, que al final la familia es un tema muy importante en Star Wars, y que pueden ser diferentes como los Jedi, los Skywalker, Mando y Grogu, muchos más y ahora los Tusken. Con esto recibe nuevas ropas y crea su Gaddafi en un sitio que está inspirado en el arte de Ralph McQuarrie. Este ritual de crear su propio Gaddafi demuestra que es más complejo de lo que parece y se asemeja bastante a la prueba de los Jedi para crear su sable de luz, solo que en lugar de haber buscado un cristal kyber, tenía que buscar una rama de ese árbol que de por sí parece que es casi tan fuerte como el Durastil. El episodio acaba con él haciendo una danza con los demás, pero aún habrá que ver que él lo impulsa a volver a la vida criminal. Puede que se sienta tentado de nuevo al ver que su armadura está en manos de otra persona, o crea que la única manera de ayudar a los Tusken sea cambiar el orden en Tatooine. Aún así, creo que este viaje de Boba ha sido perfecto. La directora Steve Green ha hecho un gran trabajo dirigiendo este episodio. Y aquí acaba la review de la semana, espero que el episodio de la semana que viene sea tan bueno como este, porque la verdad lo disfruté muchísimo. No olvides apoyar el canal con un like, suscribirte, seguirme en Instagram para contenido todos los días y dejar un comentario para saber tu opinión del episodio. Nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias.